Hola a todos mis suscriptores de canal FormaDU777. Bueno, os voy a subir este pequeño vídeo para explicaros que próximamente YouTube va a cambiar, va a hacer cambios en los nombres de los usuarios de los canales. Entonces el mío va a pasar a ser youtube.com.formaedu777. Y bueno, pues os voy a seguir compartiendo los vídeos, tutoriales, ya os dije ahí atrás en el último que os subí. Y bueno, para que veáis que no estuve quieta esta temporada, pues estuve haciendo también talleres de reciclaje. Y una cosa de las que hice fue esta, como veis, una cestita que está creada con una bandeja de aluminio que he reciclado. Y bueno, luego le he puesto pues ramas de flores artificiales y estas están hechas con papel de crespón, como podéis ver. Y luego también he aprovechado y he creado con una cajita, le recorté lo del centro, le pegué goma eva verde con brillo, de las que tengo en casa para aprovecharlas. Y luego el plástico que va por dentro también está aprovechado y reutilizado, reciclado, ¿no? Y la flor de dentro está hecha con las hueveras de cartón para aprovecharlos también, ¿vale? Así que, como veis, se pueden hacer cosas bonitas para regalar y para que los niños pues sigan aprendiendo que reciclando se cuida el medio ambiente y nos cuidamos también a nosotros mismos, que es lo importante y es de lo que se trata, ¿vale? Vamos a hacer un taller para los peques, ya que estamos en el comienzo del otoño y se acerca también Halloween. Pues vamos a aprovechar y vamos a crear una actividad con hojas de árboles que encontréis yo en este caso, de las que recogí hace años y las tengo guardadas, pues voy a enseñaros a hacer una tarjeta con hojas... ¡Uy! Salga ahí, dúa! Con hojas secas, pero las vamos a encriptar o a pegar en goma eva, en varios tipos de telas. Entonces, fieltro, estas cositas que se ven aquí, veis, que hacen así como una relieve, bueno, pues esas son las ramificaciones de la hoja, por donde se nutre la hoja para estar nutrida, por donde va tomando la savia. Bueno, esta es del chopo o álamo, es un populus nigra y los solemos encontrar, pues, a las zonas cercanas de los ríos, porque cogen bastante humedad, suelen alimentarse del agua, de la humedad del río mismo. Son árboles de zonas húmedas y el chopo álamo negro es un árbol de hoja caduca, que puede llegar a medir hasta 30 metros de altura. Os lo voy a enseñar para que lo veáis un poquito. Os enseño la ficha y así, pues, podéis ver... ¡Ay, que la tengo que quitar! A ver... Este... ¿Se ve ahí? Bueno... Pues vamos a hacer lo que os comenté entonces, la tarjeta. Y así, pues, se aprenden curiosidades y cualidades de los árboles, de dónde son, cómo se llaman, su nombre común es el chopo o el álamo. Y luego el nombre latín, que es nombre científico, ¿vale? Es Populus Nigra. Ese viene siendo, pues, es un nombre internacional para que en todos los países se reconozca el árbol de forma universal. Bueno, ahora lo que hacemos es doblar la cartulina. Como veis, se dobla a la mitad. Que la podéis hacer más pequeña, si queréis. Podéis utilizar lo que es la mitad de la cartulina y hacerlo con hojas más pequeñas. O con una hoja solo. También podéis hacerlo solo con una hoja de un árbol. Pero bueno, si la queréis luego, si luego la queréis escribir algo, os queda mejor a la mitad. Y entonces, ahora, bueno, pues eso, está la hoja ahora marcada, la he marcado, ya. Y como dije, que marquéis en lo que es el rabito de la hoja un poquito más ancho para que no se os rompa el recortarla. Ahora, vamos a ir formando nuestra propia creación. Vamos a marcar de relieve en naranja. Ahora vamos a pegar esta. Está al revés para poder echarla en la cola. Y que pegue bien en la cartulina. Y luego podéis decorarla, pues si tenéis pinturas de relieve, pues pintura de relieve. Le bordeáis con pintura de relieve. Le hacéis por aquí los relieves estos de la hoja. Y va a quedar mucho más bonita. Y más original la tarjeta. Porque es una tarjeta al final. Bueno, así. Y ahora vamos a recortar las siguientes. Ahora tenemos esta. Y la vamos a marcar también en esta goma eva verde. Para darle distintas tonalidades. Bueno, entonces ahora vamos a pegarle la hoja. Sobre la base que hemos recortado. Para añadirla aquí. A la tarjeta, ¿vale? La pegamos con el pegamento de barra. Y la pegamos luego en la cartulina. Bueno, ahora la vamos a pegar en la cartulina, ¿vale? Entonces, con cuidado para que no se rompa la otra hoja. Y ahora la ponemos, bueno, la colocáis como a vosotros os guste más. ¿Vale? Yo la voy a poner así. Y acordaoslo, velar con la blanca después al final. Cuando estén todas pegadas y colocadas. Porque os va a ayudar a que se queden estas protegidas por encima. Y, bueno, podemos dejarla así si queréis. O podemos pegarle pues otras, pues más pequeñas o alguna otra cosa. Por ejemplo, si me ocurre, para que a los niños no sea más creativo. Podéis bordearlas con lentejas, por ejemplo. O con otras cosas que queráis. Por ejemplo, también podéis utilizar servilletas de papel envueltas mojadas en cola blanca. Y si los pegáis todo por aquí, por el borde. Bueno, entonces vamos a coger un poquito de cola. De esta. Que es cola de carpintero, cola blanca. Y pues le vamos a pegar. Se me ocurrió lo de las lentejas. Le pegamos por lentejas lo que vosotros queráis. Granos de arroz, lo que queráis. Otras cosas. Lo que tengáis más a mano y... Vale. Entonces le echamos por aquí, por el borde, la cola. Y vamos pegándole las lentejas. O las tomas o las cejas. Entonces pues vamos pegándolas, ¿vale? Así. Así. A ver, ¿veis? Así le vamos pegando todo al borde. Y cuando esté todo cubierto, os lo enseño para seguir el siguiente paso. Bueno, ¿veis lo que os comentaba? He conseguido... Encontré un rotulador de estos que son de gel y purpurina. Y le di un poquito a esta hoja. ¿Veis cómo queda? Queda bien. Bueno, y bordeado así quedan bonitas. Entonces, pues las voy a terminar y continuamos. Bueno, y queda así, como veis. Ahora le eché por encima un poco de cola blanca para que queden plastificadas y protegidas. Y lo que le he puesto con letra de ortografía... Como hacen los niños pequeños. Pues le he puesto, bienvenido otoño, caen las hojas, llega la lluvia. Vale, pues ya sabéis lo que os hacen falta. Materiales, hojas de algún árbol o agusto que estén caídas en el suelo. No hace falta arrancarlas. Yo estas las tengo hace años y las guardé en medio de libros y de cosas. Una cartulina o un folio grueso. O incluso, que yo también las aprovecho. De hecho, tengo ahí para aprovechar y hacer más cosas con ellas. Las cartulinas que vienen en algunas cajas que tienen las puntas redondeadas. Esos valen también para hacer algunos marcos o cuadros con los niños. Aprovecharlas. ¿Qué más os hacen falta? Un pincel. Un pincel. La cola blanca. Bueno, si queréis utilizar solo cola blanca, pues cola blanca. Y si no, pues pegamento de pegar. Un lápiz. La goma. Pues eso hace falta borrar. Y luego, pues, lo que queráis usar. O papel de color. O goma eva. O lo que tengáis. Los materiales que vosotros tengáis y que os vayan bien. Que los adaptéis bien a la actividad. ¿Vale? Fieltro. También os vale. Papel crespón. Lo que vosotros tengáis. Para que vayáis reciclando, pues, lo que se puede. Yo, pues, reciclo bastantes materiales. Aunque no me hayáis visto esta temporada con tutoriales. Bueno, hice algunos, pero al final no los subí. De las cosas que os enseñé al principio. Pues, yo sigo reciclando. Igual. ¿Vale? Pues nada. Espero que os guste la actividad para los peques. Ya veis que son cosas, pues, entretenidas. Y que ellos aprenden a la vez que crean. ¿Vale? Venga. Chao. Un saludo y hasta la próxima. Chao.